de los miembros de la Asamblea Nacional. La moción presentada por la asambleísta arquitecta Pierina Correa Delgado. Por favor, señoras y señoras asambleístas, registrar su participación en las curvas electrónicas y desistirle a una novedad, por favor, informar a esta secretaría o a los equipos técnicos asignados. Muchas gracias. Inmediatamente cada uno de los asambleístas que se encuentran en el Salón Nela Martínez de el Palacio Legislativo, empiezan su registro a través de la huella digital que colocan en cada uno de las curules en sus dispositivos electrónicos y una vez que se cierre el registro serán quienes podrán consignar sus votos. Recordemos que tienen cuatro opciones los parlamentarios y parlamentarias para elegir la forma de votación. Es un voto afirmativo, un voto en contra y también está el voto en abstención y el voto en blanco. Pero eso ya conoceremos cuál es el pronunciamiento del Pleno de la Asamblea Nacional en este quinto y último punto en el orden del día de la sesión 903 del Pleno de la Asamblea Nacional. Este último punto también fue incorporado al inicio de la sesión del Pleno y recibió el respaldo de los legisladores y legisladoras para que sea analizado. Ya una vez en el tratamiento se conocerá si es que existe ese respaldo a lo que ha sido planteado por parte de la señora asambleísta Pierina Correa para que la sede de la Asamblea Nacional en Quito, la Casa Legislativa de Quito, así como las casas legislativas en cada una de las provincias de nuestro país, se conviertan en centros de acopio para receptar esas donaciones de habituales, alimentos, alimentos, enseres y todo lo que se requiera para aquellas personas damnificadas por los por el impacto del fenómeno del niño que se registra en territorio ecuatoriano. La asambleísta Pierina Correa dijo que hay pérdidas a la ver pérdidas en los cultivos por más de 23 mil hectáreas se pone en riesgo la soberanía alimentaria, lo que significa que hay un riesgo que los alimentos no lleguen a los hogares ecuatorianos. También se advierte que hay un fenómeno del niño fuerte y esta fue una advertencia que se desarrolló desde el dos mil veintitrés por parte de las autoridades, por lo que dijo que cada una de las autoridades locales también debían tomar las previsiones correspondientes. Un total de eventos por el impacto que va en aumento también señaló en su intervención la legisladora. Riesgos o la Secretaría de Riesgos advirtió que en los próximos días las lluvias aumentarán. Además, recordó que hay treinta y un coescantonales activos frente al impacto del fenómeno del niño. Es por eso que ya en los próximos instantes conoceremos cuál es el pronunciamiento del pleno de la Asamblea Nacional, toda vez que sea dispuesto por parte de la presidenta encargada, encargada Viviana Veloz, que se cierre este registro. Hasta este instante han registrado su huella digital, ciento trece asambleístas, ciento catorce asambleístas ya, y vamos a conocer en este momento entonces el número exacto. ¿Qué contamos con ciento catorce asambleístas registrados? Se pone a consideración del pleno de la Asamblea Nacional. La moción presentada por la arquitecta Pierina Sara Mercedes Correa Delgado, por favor, señoras y señores asambleístas, consignar su voto. Muchas gracias. De esta manera, los votos son afirmativos, la mayoría que hasta este momento se registran y hay una abstención. Entonces, nos adelantamos a decir que no hay unanimidad, dos abstenciones hasta este momento, más de cincuenta legisladores y legisladoras respaldan esta moción presentada por parte de la señora asambleísta Pierina Correa, pero todavía faltan varios legisladores y legisladoras por consignar sus votos. Decimos, este es el quinto y último punto en el orden del día de la sesión que ha sido convocada para esta jornada. Se trata de la primera de tres sesiones. Al término de esta sesión se continuará, se reinstalará la sesión en la que se definirá también en votación una moción que fue presentada por parte del señor asambleísta Lucio Gutiérrez, pero eso sucederá una vez que concluya este análisis en el pleno del Parlamento cuando se den a conocer los resultados de esta votación. Ciento catorce asambleístas presentes, ochenta y cinco votos afirmativos, se registran cinco abstenciones, aumentan las abstenciones, pero ya nos adelantamos a decir que tiene el respaldo del pleno de la Asamblea Nacional. Frente a la moción que fue presentada por parte de la legisladora, decíamos, la asambleísta Pierina Correa ha solicitado el respaldo del pleno del Parlamento para que sean las casas legislativas, con la que se encuentra también en la provincia Pichincha, en la ciudad de Quito, para que se conviertan en centros de acopio para recibir la ayuda en beneficio de los damnificados por el fenómeno del niño. Con su autorización, señorita presidenta. Un segundo. Falta un asambleísta por consignar su voto y se espera y vamos a conocer entonces los resultados. Señorita presidenta, por favor, señor operador, presente los resultados. Me permito informar, señorita presidenta, que contamos con 96 votos afirmativos, cero negativos, cero blancos, 18 abstenciones. Ha sido aprobada la moción presentada por la asambleísta arquitecta Pierina Correa Delgado. Gracias.